Hola, hola amigas, como estan todos ustedes? Bienvenidos a un saludo, espero que esten bien bajo la bendicion de Dios. Me voy a hacer las cejas, me voy a hacer maquillaje definitivo, tatuaje, me voy a tratar permanentemente y voy a hacer de la ultima, la tendencia que esta que es pelo por pelo que te tatuan. Asi que yo queria compartir este momento, que estoy nerviosa porque no me gustan los tatuajes. Les cuento que tengo una sensacion, no se, nada que sea con aguja ni nada, pero espero que les guste este video. Ya no olviden suscribirse en el canal, regalenme su like y compartan con tus amigos. Uy, estas son las laminas. Yo voy a mostrar mis cejas, yo no me pase nada, no me pinte nada, no me arregle, pero yo tengo poquitas cejas. Aquí tengo un poco mas y aquí se me ha caido bastante las cejas, no tengo idea porque. De un lado de mis cejas, mamá. Y estas son las formas de mis cejas. Ahora vamos a ver como quedan. Ya estoy preparada ya para que repiquen ya con la aguja. Ya estoy preparada ya para que repiquen ya con la aguja. Ya estoy sintiendo la silicona, la, ¿cómo se llama? La anestesia. La anestesia. La anestesia. Y ahora me va a hacer este ya, así mas o menos va a quedar la ceja. Pero se siente un ardorcito, lo que ya me ha dado unas cuantas picadas ahí, no le da importancia para no ponerme nervioso. Porque ya sabéis, que no me ha quedado hasta el momento. Ya sabéis en el momento del momento de la aguja, que ya está en el momento de disfrutar de las cuantas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.